Efectivamente el paro se ha iniciado el día de hoy, son el paro de 72 horas y el Frente de Defensa de los Intereses de Belile lo está realizando. Tenemos información que ya la gente está tomando la carretera que viene de Santo Tomás a Belile a Espinar en el sector de Maranillo. Maranillo es un lugar donde la empresa minera Jadavé tiene su planta y es la carretera donde han bloqueado y esperemos que este paro se cumpla las 72 horas. Pero al margen de todo ello, siempre lo he dicho, que haya primero el diálogo respectivo con las autoridades pertinentes y ojalá a la breve posible se dé. ¿No ha habido ninguna respuesta de las autoridades con respecto a estos pobladores? Bueno, se ha mandado, dicen, mediante la empresa Jadavé, las invitaciones al señor alcalde y bueno, no se ha realizado ningún conversatorio. Esperemos que esto llegue a un término feliz, digamos así, donde no haya muertos, donde no haya convulsión y esperemos que esto termine y se pueda conversar las autoridades de Belile con la empresa minera Jadavé. De forma concreta, ¿qué es lo que están exigiendo estos pobladores que se encuentran ahorita ahí haciendo el paro? Bueno, el tema principal es el tema ambiental, el tema social, no que deberíamos juntarnos las autoridades y conversar respecto a todos los problemas que tiene Belile. El tema principal es el medio ambiente, el medio ambiental, donde también yo he pedido información a la empresa minera Jadavé para que nos pueda dar también por escrito si están haciendo, bueno, los estudios ambientales con la empresa Jadavé, donde está la explotación de constancia. ¿Qué relevancia usted como consejero le brinda a esta protesta? Bueno, no una relevancia, yo siempre lo he dicho, que para mí lo principal es el diálogo. El diálogo tiene que hacerse, y doy como ejemplo, el distrito de Chamaca, después de la quinta mesa de diálogo, ha solucionado ya sus problemas, después de 27 reuniones del año pasado, y entonces yo lo que siempre he invocado es el diálogo para que tenga un feliz término tanto la empresa minera Jadavé y mi provincia. Entonces, por lo tanto, ¿no está de acuerdo con este paro? No, estoy de acuerdo con este paro, por consiguiente, lo único que digo es primero el diálogo. ¡Gracias!